Y es que el incendio de un terreno en donde almacenaban tarimas de madera movilizó a cuerpos de rescate y elementos de bomberos de Nuevo León. Los apagafuegos y los rescatistas se trasladaron hasta un terreno ubicado en el cruce de la calle Luis Mora con la avenida Ruiz Cortines luego de una llamada de emergencia por parte de vecinos del sector. Ahí el fuego abrió iniciado en un terreno donde se almacenaban tarimas de madera las cuales rápidamente se consumieron y provocaron llamas de gran altura así como una columna de humo aún mucho mayor. Trascendió que en la zona se encontraba un tejabán aunque únicamente se informó por parte de las autoridades que se trataba de tarimas almacenadas en este terreno. Ahí estas estructuras de madera fueron consumidas en su totalidad. Los cuerpos de rescate lograron sofocar las llamas sin que fuera necesaria la evacuación de vecinos del sector y al menos hasta este momento todavía se desconoce la causa de este incendio.